Vamos amigos, bendiciones para usted también Edgar Bienvenido, bienvenido al sabor Agüiteco, agüiteco Con el alma enamorada Merengue, 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 merengue Vamos Coco Rico, queremos verte de nuevo Coco Rico Ah, la pancolina, ¿no? La pancolina, tome la pancolina Marjorita de la pancolina Marjorita, bela probably Lo cojito, ay Al tánd enrichi Marjorita, belaOkay Como erectile, esperame la pancolina Marjorita, belaI muy, Merengue, 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 merengue Marjorita, belaOkay Ay, que Shakira anda bien alegrestona Allá, chimpera Antonio Alvarado Hola, ustedes, ¿por qué no fueron a la playa? Dice Antonio Alvarado No nos invitaron, Antonio Amor y Don Pablito Dice, casi, no ha venido A lo mejor allá de estar allá afuera Pidiendo a ver quién le paga la entrada Señoras y señores Ha venido, ha venido El gran actor de Hollywood Películas Como duro de matar Uno, dos, tres, cuatro y cinco Ahí está Bruce Willis Con ustedes Echándose la bailadita Eso Saludos a Bruce Willis Ahí está Buenas tardes, Willis Eso En diversión Bailón Yo más bien pienso que es Coyac Con el otro Con el otro Pero no lo escucha Está hecho muy, muy, muy lejos Lejos no, 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 no Con el otro Con el otro Y ahora se quedó yo Se va a dar Bueno, bueno Ya lo es, oye Bueno, los tres Los tres, los tres Los tres, los tres Vaya, lo que no conocen a Coyas es Tenis, tenis a bala Pues tenis a bala Eso Ringo, volvieron, volvieron Bien dicen por ahí La que vuelve Ya volvieron, mírenlo Ahí vemos a Ringo Del gordo y la flaca Lili Ringo volvió Ponerse las lanchas y dice No Hoy trae otras Mira Es que Ringo ya obtuvo su propósito Se puso las lanchas durante un mes Hasta que le salieran una nueva Que viva la selecta Con la seguridad Dima Dice Ahí está La mera La mera Por eso no hay Dechongues acá Porque tenemos seguridad Señor Don Dima Con esto me estoy llamando Dice Ok Ah bueno Que bien Nos vamos a saludar Nos mandan a hablar ¿Tú estás aquí? Sí Que bien Excelente Aquí Nos vamos a saludar Y 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 nos vamos a saludar Cabal Don Dimas dice Petina ¿Cómo estamos? Petina Saludos Petina Don Dimas Es cocolina Que cantaba con Ah de veras María Es cierto Es cierto Es cierto Hola Hola Freya Freya Hola Freya Hola Re Adiós ¿Cómo estás? Resimposito Es muy difícil Todo el mundo Yo puedo Trabando al sol La sol De la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo de parte de Brian De Brian, de parte de Brian Para todos, para todos Un saludito muy especial Saludos para todos Un saludo de parte de Brian Bueno, seguimos para la música Bueno, en este momento Vamos con tamalitos de parte de la animada Después vamos con gaseositas y agüita Agüita de con cristal De parte de nuestra escritora En la animada ¡Gracias! 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 Por este lindo tamalito que vamos a disfrutar Aquí en el canal de Dimas el Farnador ¡Gracias! ¡Estamos! ¡Gracias! 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 ¡Y dice Don Gisparlito! ¡Como dijo! ¡Gracias! 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 Parece que el tipo lo maquilló La misma que maquilló a Ronald Que dice, déjimela La misma que maquilló el video ya viene el cafecito ya viene el cafecito señores Ringo encargue de los cafés todavía no hay va amigo Dima ya es ella es Mónica B.C. dice Mónica ah bueno pero no sé quién es Freddy Carpino aquí lo voy a enfocar está la chica es la Andrea Andrea aquella que está allá la youtuber es Patti ella es Patti S.B. la chica está pegando por Ringo dice se los está verdad la chica de Món Salud la de Chumpa la de suétero Chumpa Azul ya aquella Andrea porque está ya le dimos el saludo a a la chica la de camisa de El Salvador Argentina gracias a la humana por colaborar con el canal de Lima dice saludos cordiales amiga Gloria 25 dice adiós saludos Gloria 25 gracias por esos likes muchísimas gracias por esos likes gracias a la chica vamos Shakira muévalo muevan que sea el traje negro Shakira cuidado con la segurita no la moleste no la moleste Shakira que te pasó el espalda se duele los del combo si me le están dando los del combo ok perfecto al señor del bar también también me le dan al señor ok que bueno que bueno miren señores todo el mundo disfrutando de su tamalito con café después vienen las sodas agüita para el que quiera agüita pero como no ha hecho calor a lo mejor no han pedido agua a esta gente pero como no ha hecho calor perdón llegame que bueno yo me 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 ¡Gracias! 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 ¡Si es cierto Chimbelo! ¡Ya va a venir Alfredo! ¡Ya va a venir el Sangano! ¡Ya va a venir! ¿Quedaron zapalos? ¡Si todavía quedaron zapalos aquí! ¡Oh, no también! ¡Ay, Diosos! ¡Oh, no os delante! ¡I comoizo! ¡Nos delante! ¡Vamosamos allá! ¡Non te saldr Mezague! ¡Ya va a venir! ¡L Un mensaje para todos los autobueros que somos ideales y fieles al canal de Rodita y a la nieta también y todos los sectores. Gracias, gracias, Shakira. Jennifer, hija, saludos, hija. Bienvenida. Gracias por tu caja, hija. Saludos, saludos. 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 Vale, venga, venga. Fidel, vamos a aprovechar este momentito. Bueno, en este momento vamos a hacer entrega de otra ayuda para Fidel, para el combo, para el combo, de parte de Catalina Martínez, 50 dólares Fidel. Saluditos, muchas gracias a la señora Catalina Martínez por colaborar con el combo, es un placer enorme acompañarle, ahí estamos, para las canciones que ella nos pida, así que muchas gracias por la bendición, éxitos y bendiciones, gracias muy bien. La que le dije, con el alma enamorada, la buenona, el ladrón, para poder ver si tiene este ladrón y la buenona. Ahí están los papeles, pero no sé. Bueno, otra ayuda más en el canal de las bendiciones, para Fidel. Cuéntale, tamales se han comido el eje para los demás, ahí han quedado los cuantos, para el que venga llegando se le puede entregar, se le puede dar. Gracias. 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 y 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